La parroquia de San Agustín Obispo del siglo XVI que fue afectada por el sismo del 19 de septiembre en el municipio de Chiautla de Tapia es restaurada por especialistas y esperan dejarla como fue edificada originalmente. Notimex, la parroquia de San Agustín Obispo del siglo XVI que fue afectada por el sismo del 19 de septiembre en el municipio de Chiautla de Tapia es restaurada por especialistas y esperan dejarla como fue edificada originalmente. Notimex, la parroquia de San Agustín Obispo del siglo XVI que fue afectada por el sismo del 19 de septiembre en el municipio de Chiautla de Tapia es restaurada por especialistas y esperan dejarla como fue edificada originalmente. Notimex, la parroquia de San Agustín Obispo del siglo XVI que fue afectada por el sismo del 19 de septiembre en el municipio de Chiautla de Tapia es restaurada por especialistas y esperan dejarla como fue edificada originalmente. Notimex, la parroquia de San Agustín Obispo del siglo XVI que fue afectada por el sismo del 19 de septiembre en el municipio de Chiautla de Tapia es restaurada por especialistas y esperan dejarla como fue edificada originalmente. Notimex, la parroquia de San Agustín Obispo del siglo XVI que fue afectada por el sismo del 19 de septiembre en el municipio de Chiautla de Tapia es restaurada por especialistas y esperan dejarla como fue edificada originalmente. Notimex, la parroquia de San Agustín Obispo del siglo XVI que fue afectada por el sismo del 19 de septiembre en el municipio de Chiautla de Tapia es restaurada por especialistas y esperan dejarla como fue edificada originalmente. Notimex, la parroquia de San Agustín Obispo del siglo XVI que fue afectada por el sismo del 19 de septiembre en el municipio de Chiautla de Tapia es restaurada por especialistas y esperan dejarla como fue edificada originalmente. Notimex, la parroquia de San Agustín Obispo del siglo XVI que fue afectada por el sismo del 19 de septiembre en el municipio de Chiautla de Tapia es restaurada por especialistas y esperan dejarla como fue edificada originalmente. Notimex, la parroquia de San Agustín Obispo del siglo XVI que fue afectada por el sismo del 19 de septiembre en el municipio de Chiautla de Tapia es restaurada por especialistas y esperan dejarla como fue edificada originalmente. Notimex, la parroquia de San Agustín Obispo del siglo XVI que fue afectada por el sismo del 19 de septiembre en el municipio de Chiautla de Tapia es restaurada por especialistas y esperan dejarla como fue edificada originalmente. Notimex, la parroquia de San Agustín Obispo del siglo XVI que fue afectada por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en el municipio de Chiautla de Tapia es restaurada por especialistas y esperan dejarla como fue edificada originalmente. En entrevista por separado con Notimex, los arquitectos Carlos Ricaño y Marco Antonio López Verona, de la empresa Cabañas y Arquitectos Asociados, así como Restauro con Paz y Canto S.A. de 105, respectivamente coincidieron en que el recinto religioso contaba con materiales pesados de anteriores restauraciones, y que no eran de la edificación original. A un año del sismo que tuvo como epicentro dicha localidad la parroquia sufrió daños, y hasta hace unos meses iniciaron los trabajos de restauración en donde dos empresas son las encargadas de llevar a cabo dicha labor. Carlos Ricaño, de la empresa Cabañas y Arquitectos Asociados, dijo que llevan a cabo la restauración del claustro alto, y hasta la colindancia con la nave central del templo. Detalló que dentro de los primeros trabajos lo que hicieron fue el sellado de grietas de las bóvedas, en donde detectaron un daño severo por humedad, lo que ocasiona un reblandecimiento a la estructura de la construcción original que es piedra asentada con tierra y algunos agregados de tipo cal. El especialista agregó que lo anterior es en las bóvedas, y que de manera momentánea las tienen cubiertas con lonas, pero, además, reinstalaron las bajadas pluviales para el desagüe inmediato cuando se llegue a dar una precipitación pluvial. Ricaño mencionó que también hicieron el retiro de ladrillados, y entortados que no son originales en cuatro, y hasta cinco capas que han encontrado que fueron hechas en distintas épocas todas seguramente con la mejor intención de hacer arreglos por casusas de sismos anteriores de los cuales se tienen registros. Nosotros observamos que lo anterior ha ocasionado un sobrepeso para el cual no fue pensado, de ahí, que se suplica el espesor de las losas y eso causa un sobrepeso, el cual estamos liberando, apuntó. El subrayo que aplicarán los materiales adecuados de la construcción original que son las arenas de la zona y que son excelentes cementantes, además de aditivos modernos como son productos expansivos, y de cohesión que permiten dar plasticidad al elemento. Las grietas ocasionadas por el sismo aún no se atienden debido a que están en proceso de obtener la mezcla dosificada ideal con la que van a atender, y también el método de estructuración en donde primero se libera lo no adecuado, una consolidación mediante costuras para eliminar la trayectoria de la grieta, apuntó. La edificación inició en 1530, y tardó unos 60 años tanto el claustro y el templo, así mismo es que están también investigando con qué materiales lo hicieron, que seguramente es de la región en donde es una tierra roja cementante y con excelentes propiedades constructivas, así mismo le añadieron cal, resaltó. En tanto que Marco Antonio López, de la empresa Restauro Compass, y Canto S.A. de 105 mencionó que el proceso de intervención es mediante calas en donde encuentran detalles, como es el quitar capas que habían puesto en la nave central de la parroquia. Tenía capas de ladrillado lo que afecta del peso de la bóveda, así mismo se encuentran las fisuras transversales, de ahí, que se lleva a cabo la liberación de los entortados, posteriormente se ve el material original como es bóveda de ladrillo con rellenos laterales de canto rodado para dar nivel y desalojar el agua, añadió. El especialista de la Academia de Restauración del Instituto Politécnico Nacional, de la Escuela Superior de Ingeniería de Arquitectura de Tecamachalco, mencionó que han encontrado tramos con concreto el cual están quitando debido a que daña la bóveda debido a que son materiales distintos en forma. Marco Antonio López subrayó que no han llegado los recursos, pero además no les han mencionado para cuando les llegue, en donde de continuar esto tendrán que detener los trabajos. La parte del claustro se encuentra apuntalado, y en donde se pueden apreciar las grietas en muros, así como en cada una de las bóvedas, de ahí, que de acuerdo a los especialistas los trabajos se llevarán más de seis meses. Guión Javier González Sánchez Guión Javier González